En el Campín Millonario se reconcilió con buena parte de sus hinchas. Los azules, con la inspiración de Rubén Darío Bustos, derrotaron a una formación emergente del Atlético Junior. Mauricio, ¿cuántos jugadores titulares presentó el elenco de Comezaña? Ricardo, en total fueron incluidos cuatro jugadores que se pueden considerar titulares con el Junior. Roberto Carlos Cortés, Hernando Patiño, que le va a pelear el puesto a Duma Rueda, John Alexander Jaramillo y Luz Carlos Ruiz. Sin embargo, para los aficionados azules, lo único que importaba era ganar. Mucho optimismo de parte de los hinchas del Junior ante un Millonarios que se estrenaba con su técnico Luis Augusto García. Y comenzó ganando el conjunto embajador con un golazo de Rubén Darío Bustos, quien el semestre anterior solo marcó uno. El empate para Junior salió de un penalti que cometió el arquero José Cuadrado y que convirtió al delantero Luis Carlos Ruiz. El 2-1 para Millonarios salió de un disparo de Leonardo Castro y el que lo metió fue Carmelo Valencia. Y se comienza marcando que es algo muy importante para mí. Esperemos ir a la ciudad de Armenia a ratificar este trabajo tan bonito. En el segundo tiempo, Bustos volvió a marcar en lo que mejor sabe, el tiro libre y puso el 3-1 definitivo. La verdad todos los dos goles me gustan. Primero porque mi especialidad es la pelota quieta, ¿no? Pero tanto insistieron esta semana en patear de media distancia que me atreví a patear. Llegó el Chiqui García a la dirección técnica. El equipo cambió y sobre todo comenzó ganando muy bien. Yo creo que la expresión que tuvieron los goles esta tarde es la que debe continuar en Bogotá. Cuando ya el reloj marcaba el final del partido, el deportivo Cali se salvó en el Pascual Guerrero de la derrota ante el Envigado. Un autogol de Dubán Hernández salvó a los azucareros. Pablo César. Ricardo, el Cali que se despedió del torneo pasado con un empate no pudo mejorar su imagen esta tarde como local. A pesar de que estenaba cuatro refuerzos ante el Medellín en la próxima fecha buscará su primera victoria en el campeonato. El Cali se había despedido con un empate de dos goles ante el Junior que significó su eliminación de la final del campeonato pasado. Los pocos que llegaron al Pascual Guerrero esperaban ver una victoria ante el Envigado. El comienzo del juego fue difícil. Los naranjas abrieron la cuenta en el minuto tres después de que Jorge Horacio Serna dejara en el camino el arquero Blasquez y rematara. El balón golpeó en el palo y Jamel Ramos marcó su propia puerta para el uno por cero. Los paisas siguieron de largo pase en Eider Morantes para Carlos Álvarez. El delantero definió la salida del arquero argentino para aumentar la cuenta y la sorpresa para los seguidores del Deportivo Cali. El equipo que dirige José Eugenio Elcheche Hernández descontó con esta brillante jugada colectiva que arrancó allá a la continuos rascos y remató de cabeza a Luis Omar Valencia. Antes del final del primer tiempo los verdiblancos pudieron empatar con esta acción del debutante Gunnar Parra Cadena, pero su cabezazo lo devolvió el vertical. En el minuto 82 de partido el equipo de Echeche Hernández pudo marcar el 2x2 después de que el juez Jorge Sierra diera penal por esta jugada en la que Harold Martínez se dejó caer tras el cierre de Alex Lapeluso Rego. En la repetición se ve que el hombre del Cali simula la falta. Juan Guillermo Domínguez perdió el cobra ante el arco de Roberto Mosquera. En el minuto 48 de partido el Cali llegó al 2x2 definitivo tras un centro de Jamel Ramos que envió a su propia puerta Dubán Hernández. Así el Deportivo Cali se salvó de comenzar con derrota. Lo tuvimos todo y desafortunadamente ya sobre 3 minutos 30 segundos nos empatan y ya uno que va a hacer. Yo creo que es no aceptarlo. Falta un poquito más de compenetrarnos, de tratar de conocernos también con los muchachos que son bastante los que llegaron nuevos, pero sabemos que son grandes jugadores y grandes personas. Los vallegocanos arrancaron con dudas y los antioqueños una vez más demostraron que tienen un equipo con trabajo comandado por Neider Morantes. Excelente labor del Quindío que goleó en Ibagué al Deportes Tolima. Sin embargo el técnico Néstor Otero no quedó contento y le pidió a sus jugadores que en condición de local jueguen como cuando salen de casa. Vamos con las imágenes, cobro de tiro de esquina, minuto 9, sale el balón del área y le pega fuerte Dani Santoya para el 1 por 0 del visitante del Quindío. Minuto 22, gran maniobra colectiva, va a llegar Santoya en la habilitación para Carlos Rodas. 2 a 0 en favor del Quindío. Minuto 38, falta de Fabio Rodríguez sobre Gerardo Vallejo. Pena máxima, no. Concreta, Milton Rodríguez que no anotaba desde el 8 de septiembre del año pasado cuando jugaba con millonarios. Minuto 23, Faber Mercado, golpe de cabeza, muy fácil al segundo palo sin marca, se queja el portero. Minuto 29, gran tiro libre de Alexander Mejía para el Quindío. Victoría 4 a 1. Seguimos ahora con el 3 a 2 de Huila como visitante sobre el Boyacá Chico. Pena máxima sobre Mike Polrada, la pitoja a Lurrea. Anthony Tapia convierte para el Boyacá Chico. Después vino la reacción. Minuto 24, toda la acción previa de Champeta Velázquez. Y el que llega es Germán Córdoba para el Huila. Uno por uno se ponía el marcador. Minuto 41, a la salida de un tiro de esquina, Jorge Vidal coloca el segundo. Se quedó el portero Noriega mirando la acción y no cortó el centro. Minuto 24 de la segunda parte, maniobra colectiva para el tanto de Iván Champeta Velázquez del Huila. Anda bien Champeta. Y en el 31, Pedro Pino para Pedrico Bombín. Chico descontó pero no le alcanzó 3 a 2 marcador final. Fecha de goles en el último minuto como el de Pasto ante el Medellín. Y también de las primeras polémicas arbitrales como el penalti sancionado en Cartagena contra Santa Fe. Real Cartagena recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Jaime Morón. En el minuto 20, el juez Carlos Anaya pitó pena máxima por esta acción en la que hay una supuesta falta de Ricardo Villarraga sobre Néstor Salazar. En la repetición no se aprecia ningún contacto serio. El coro lo convirtió en golcosa en ajera para la victoria del equipo cartagenero. Santa Fe completó 15 partidos sin ganar como visitante. En el estadio Libertad Deportivo Pasto se barrió en el marcador ante el Deportivo Independiente Medellín. Los dueños de casa se fueron arriba en la cuenta después de esta jugada en la que el argentino Hugo Pablo Centurión venció al portero Aldo Bobadilla. En el complemento del Dinde Leonel logró la igualdad con este gran remate de su número 10 Luis Fernando Mosquera. Nada pudo hacer el arquero Julián Mesa. Parecía que el empate será el resultado final, pero en el minuto 90 un centro desde la izquierda lo aprovechó Carlos Daniel Hidalgo. El ex jugador del Deportivo Independiente Medellín le dio la victoria al equipo del sur del país que tiene problemas con el descenso. El campeón del fútbol colombiano, el Once Caldas, estrenó con victoria ante el Pereira, su título obtenido hace solo dos semanas. Aunque no hubo una gran asistencia al palo grande, la hinchada del blanco blanco sigue celebrando. Lindo regreso para el campeón Once Caldas que buscaba una victoria ante el Deportivo Pereira, su clásico rival. Y en el campo las cosas le salieron bien a los hombres de Javier Álvarez. Este golazo de Airon Pérez que nació en una brillante jugada colectiva, le permitió al equipo blanco sumar sus primeros tres puntos en el segundo campeonato del 2009. Un triunfo importante que nos ayuda a nosotros a tener mucha más confianza. En balance dejaron en su estreno los volantes del equipo de Marizales, Sebastián Hernández y Sebastián Botero. Este equipo de los 90 minutos corrió, estoy orgulloso de los compañeros que tengo con ese esfuerzo que hicieron. Los visitantes que están en problemas en la tabla del descenso, en el arranque del juego contaron con las mejores opciones, pero no pudieron vencer el arco defendido por Andrés Alderriaga. Nosotros pudimos haber liquidado en los primeros ocho o diez minutos el juego con opciones muy claras que tuvimos de gol y no lo pudimos hacer. Y el partido se tornó dividido. El resultado no benefició al equipo pereirano, pero en palabras de su técnico van por buen camino. En la posición que estoy, tengo que sumar. Y más como se jugó, tengo que por lo menos haber midido con el premio de un punto. Al estreno del último campeón del torneo colombiano, solo asistieron 9.803 personas pagando. El 11 Caldas necesita más apoyo de su gente, pues en el último semestre tuvo pérdidas por 1.700 millones de pesos. También el Cúcuta se salvó en el tiempo de adición de caer en casa, esta vez ante la América de Cali. Parece ser que la ausencia del sancionado técnico Jorge Luis Pinto pesa en los motilones. Este gol en el minuto 91 del partido ante la América convirtió en héroe a César Arias, quien para los hinchas del Cúcuta se merece sin duda un lugar entre los titulares. Y gracias a César Arias, a lo último. Gracias. Juega bien. Es un jugador que hay que darle la oportunidad desde el arranque. Hay que decirle a Pinto hasta cuándo nos va a tener sufriendo. Su remate de pierna derecha que venció a Limia evitó la primera tristeza roja y negra en el segundo torneo de 2009. Sabíamos que la necesidad que teníamos, no podíamos perder el partido acá porque iban a generar muchos problemas para nosotros, tanto como para la afición. El técnico del Cúcuta, Jorge Luis Pinto, a pesar del 1x1, no quedó contento con el desempeño de su equipo. No tuvimos un buen nivel de fútbol, de rendimiento del equipo. Del lado caleño las palabras ante el agónico empate eran lógicas. Los dirigidos por Umaña se sentían ganadores. Fueron aburridos por el planteamiento que hicimos, fue bueno. No sacan dos puntos que lo veían un poquito tristes, pero bueno. El capitán Iván Vélez se unió al pedido de su entrenador, quien al comienzo del juego con una pancarta pedía el apoyo de su gente en el partido de la próxima fecha ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. El América es de ustedes, el América está en un momento importante. Esperamos de que nuestra gente nos acompañe para el partido nacional. Y los hinchas tienen que estar cerca de su equipo. Por su parte, en el Metropolitano y ante el Junior de Barranquilla, Cúcuta buscará su primera victoria en este campeonato.